Estamos en el fraccionamiento Reforma. Buen día. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Aquí vive Victoria? Sí, pásale. Pásale, que aquí mira. Que no habla. Híjole, no me digas. A ver, cuéntame, ¿qué pasó con Victoria? Victoria conoció a esa persona, que era una chamaca que estudiaba, estaba estudiando para enfermera. Pero metió la pata, se embarazó. Y el fulano este lo admitimos aquí en la casa. Le pegaba y ella no nos decía nada. Se hizo embarazada, tuvo su bebé. Y su bebé se llevó toda la historia. Ella vio cuando le pegó a su mamá, le pegó a ella y lo tiene muy presente. ¿Dónde está la niña? Ahorita está en la escuela. O sea, ¿vive aquí la niña con ustedes? Ustedes la mantienen, ustedes la educan, ustedes la están criando. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? En el 2020. Apenas, híjole. Qué tragedia, cadá. Cuadriparesia espástica. No, hombre, es un problema. Ahora, me pidieron una silla de ruedas. Hijo para ella. Mira, no usa pañales, hay que darle de comer. Espérenme un minutito, por favor. Ahorita vengo. Pues traigo esta silla de ruedas, ojalá pueda ayudarles. Lamento mucho lo que está sufriendo Victoria. Ahorita no estás por saberlo. Me lamento mucho. Tranquila. Espero que les ayuden algo. Y que... Y bueno, ¿qué te digo? Eso es todo lo que haces. Pobrecita. Estoy a la orden por cualquier cosa, amiga. Sí, muchas gracias. Estoy saliendo de casa de Victoria, una chica de apenas 24 años. Ella sufre de encefalopatía anoxoisquémica, un trastorno cerebral que la tiene prácticamente parapléjica. Su familia me escribió para pedirme una silla de ruedas. Afortunadamente, pude venir y traérsela. Ojalá esto le pueda ayudar a llevar una vida mejor. Esto es Ayúdame Pepín. Nos vemos en el próximo capítulo. Los saludos a su amigo Pepín Ruiz.